esa idea fue primero un sueño que yo pues yo sé dibujar se pintar pero yo quería algo diferente algo que pudiera ser físico o sea el arte sobresalirlo entonces comencé a investigar qué podría hacer para poder todo lo que yo haga plasmarlo ya en físico y comencé a encontrar programas de cómo diseñar en youtube como todo cómo enseñar cómo poder plasmarlos ahí comencé a encontrar los programas que necesitaba comencé a buscar vídeos tutoriales todas las noches cuando trabajaba en el día y la noche buscando ideas ideas aprendiendo 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 y ya encontré cómo armar primero diseños chiquiticos hay diseños que ya se pueden encontrar en internet como todo y pues después de eso ya depende el cliente si lo que lo quiere tal tamaño de un metro metro veinte como esto es porque ese ya es tamaño real que uno empieza a hacer las dimensiones en el programa después que es el programa del diseño dimensionado se pasa a otro para poder cortar plantillas por plantilla para poder después de ahí pasarlo a otro programa se modifica el diseño en 3d en 2d para poder imprimir después de ese proceso ya uno imprime las plantillas ya que quedan así y después de eso se compra el cartón cartón doble fase pegan en el cartón y ya ya entra las personas que me colaboran y me ayudan a cortar y a doblar los diseños ya después viene el proceso de armado que es ella como se están viendo acá la unión de las piezas que va a dar el diseño 3d después de acá ya empieza el plastificado los colores ya aerografía detalle ya personal el detalle personal y brillo la verdad esto llevarlo ya como para diseños llamadas más grandes se puede decir como para parques ambientación de espacios como para zonas que recreativas pues la idea ya que esto maneja los dos motores del cerebro de ayuda para la parte motora y también la parte de concentración aunque no crea el armado y la unión de plantillas hace que los niños se concentren y lo más chévere es que ellos mismos van a armar los diseños que a ellos les gusta entonces se puede organizar una especie como de salón para uno enseñarles a cortar a doblar y ellos mismos serían las figuritas enseñarles a ser productivos y después sería lo genial bueno muchachos vamos nos están apoyando un ejemplo ustedes para nos dieron materiales para hacer una galería un ejemplo de 30 diseños de cabezas de animales para decoración para restaurantes para inmueblerías esas cositas entonces se hace ellos cada uno de ellos se encargan de armar los diseños de pintarlos y uno también los apoya pues la verdad fue como un impulso también esto fue algo que hizo que agarrara más confianza ese miedo que tenía de mostrar la verdad se me perdió porque ahorita puedo hablar frente a cualquier persona quieren adquirir lo que yo les muestro quieren ser o sea ellos como que quieren ser parte y de tener algo de lo que nosotros producimos se puede decir los diseños es cosita y eso lo que me gustó muchísimo uno dice al principio no pero tan fácil hacer eso y veo que otras personas lo ven como algo extraordinario y pues eso más confianza medio para seguir y seguir